Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. Saberte Ver, nuestra tele, Saberte Ver. El programa Habla por Todas es un espacio que le da voz a las mujeres para tratar temas que de alguna manera nos afectan a todos y todas. Comenzamos. Habla por Todas es una producción audiovisual de la Franja de Inclusión y Equidad de Teleantioquia que le da voz a las mujeres para hablar acerca de diferentes temas que hacen parte de la construcción de su identidad y que muchas veces son ignorados o pasados de alto por la sociedad. Habla por Todas intenta tener las voces de muchas mujeres hablando sobre un mismo tema, hablando de situaciones que normalmente han como enfatizado en la inequidad que hay de género, sobre todo con las mujeres. Es decir, habla de el cuidado, la economía del cuidado, habla de temas como la maternidad, la romantización de la maternidad, habla de estereotipos, de los roles, de ser mujer, de las cosas que en general como que les preocupan o nos preocupan a las mujeres. Me siento muy vulnerable e insegura en el centro de Medellín. Es un sentimiento muy abrumador. Siento que me están observando, siento que me están siguiendo, siento que en cualquier momento algo me puede pasar. Bueno, me siento insegura en mi propia casa dado que por la tipificación de esta violencia como es violencia intrafamiliar, se produce dentro del domo, en la cotidianidad, frente a mis hijos, de una manera muy silenciosa, lejos como de los ojos de la gente, por lo tanto mucho más compleja de visibilizar. Como mujer me siento insegura la mayoría del tiempo. En las redes sociales es, digamos, donde más me siento insegura. Por partes donde hayan muchos hombres, como así en reunión o en conjunto, me da mucho miedo. Pues es como, no miedo como tal, sino como que quiero evitarme lo que yo ya sé que va a pasar. En el de violencia queríamos hablar qué tipo de violencias sufren en general, sufrimos las mujeres. Y en este caso, cada una empezaba diciendo, a mí, por ejemplo, me da susto, no me pongo falda en la calle. O empiezan con frases como, me siento insegura en tal lugar, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro. Y normalmente siempre empiezan varias mujeres diciendo como frases sobre un asunto. Y luego entra una experta y nos da contexto sobre esa situación. Y nos explica eso, cómo genera inequidad de género. En este programa tienen cabida todas las mujeres regionales, independientemente de sus diferencias físicas o de credo y cultura, de su estatura o formación académica, su pasado o profesión. En el ser plurales está la riqueza de la que se alimenta el programa. La calle se convierte en un lugar inseguro para mí y más aún si estoy sola y más aún si es de noche. Historias que ayudan a ver y entender cómo desde la cotidianidad, en la que construyen sus días, sus vidas y proyectos, las mujeres demuestran y dejan ver sus miedos y temores, además de ser y de hacer cosas grandes. Hay quienes dicen que las mujeres podemos ser más vulnerables, otros dicen que en realidad tenemos paranoia, pero desde mi experiencia profesional pienso que sí hay una mayor vulnerabilidad. Sobre Habla por Todas, el señor José Gustavo Arango plantea la siguiente sugerencia. Al correo defensor arroba teleantioquia.com.co nos escribe el señor José Gustavo Arango de la ciudad de Medellín, quien manifiesta su inconformidad luego de ver uno de los capítulos del programa Habla por Todas, en el cual, según el televidente, se refirieron de alguna manera a los mecánicos como un gremio que abusa de las mujeres. Yo no paso por la mitad de dos hombres que estén conversando en una acera, siento que ahí puede haber un asunto de vulneración. Nunca paso y lo evito completamente los lugares donde hay mecánicos. Me ha pasado muchas veces que con mecánicos paso y me gritan o se me acercan al oído, me han tocado la mano. Entonces, yo digo, ¿qué voy a hacer aquí? Pues este hombre me saca un hombre solo y me noquea, ¿cierto? Uno que hace en esas circunstancias. El señor José Gustavo Arango cuestionó de manera contundente lo que escuchó en el programa. Defendió esta labor e invitó a no generalizar, ya que como en todas las profesiones, hay gente honesta y trabajadora que sostiene a su familia trabajando como mecánico. En el caso de la invitada, ella habla de una situación personal. Ella incluso aclara, me ha pasado que en talleres o lugares donde hay mecánicos se siente incómoda y que los evita. Digamos que eso no podría ser una generalización o no se podría considerar una generalización porque igual le ha pasado a ella. Ella no está diciendo todos los mecánicos del mundo o de la ciudad o del departamento son malas personas. Ella está contando particularmente algo que le sucedió y esa finalmente es como la intención del programa, que las mujeres puedan hablar de cosas que les pasan. Ahí no está dando por... sí, no está dando un nombre de una persona porque seguro no la conoce. Fue en la calle y una de las situaciones de acoso que más pasa es en la calle. Sí me he visto de acuerdo al lugar donde voy porque lastimosamente la sociedad no nos ha dejado a las mujeres más que todo ser libres con nuestros atuendos. Entonces no nos dejan caminar en la calle tranquilas, hasta en un taxi nos podemos sentir incómodas, en un bus. O sea, es digamos algo súper repetitivo todo el tiempo. Entonces yo ya por mí y por evitarme que me sucedan estas cosas, trato de elegir las prendas. Pues por ejemplo, al centro de Medellín no puedo ir de falda o de chores para evitar todas esas situaciones. Digamos que yo entiendo que él lo sienta como un asunto personal, pero no debería pensarlo así. O sea, no es un asunto personal, no es solo contra el gremio. Estoy de acuerdo con que el acoso y el abuso pasan en diferentes contextos, en diferentes cargos, en diferentes ambientes. Pero reitero, no debería tomárselo como algo personal porque finalmente es una mujer a la que le pasó una situación. Y si nos la pasamos negando las situaciones que le pasan a cada mujer, entonces finalmente no vamos a reconocer los problemas que hay. A la mujer de alguna manera se le ha enseñado a que tiene menos libertades que los hombres. Es algo que estamos en proceso de cambiar socialmente, pero es desde esa construcción social que esos miedos se manifiestan. El Quil Naranjo, director del programa De Leones y Mariposas, nos cuenta de qué trata esta propuesta audiovisual que se emite por Telia Antioquia y que además pueden ver en nuestra página web. De Leones y Mariposas es una serie documental que narra la vida y trayectoria de personas que se reconocen como parte de la población de los sectores sociales LGBTI. Su propósito es generar empatía como forma de erradicar la discriminación a través de presentar seres humanos comunes y corrientes, cuyo acto extraordinario ha sido el de llevar una vida llena de valentía, de color y de autenticidad. Cada capítulo responde a una temática propia de esta población y narra la vida de tres personas de diferentes municipios del departamento. De Leones y Mariposas es la serie documental de Telia Antioquia que le apuesta a visibilizar las historias de vida de personas que se reconocen como parte de la población LGBTI. Es un recorrido por todo Antioquia buscando esas historias que son historias de valentía de personas que se asumen públicamente como gays, como lesbianas, como bisexuales o como trans y que a partir de esa diferencia empiezan a construir espacios de convivencia también en sus territorios, a partir de generar empatía, reconocer las diferencias y liderar diferentes procesos y escenarios. Soy Raúl Esteban Valencia, ahora Raúl, una persona diversa que ha transitado por la identidad hasta llegar al no binario. Persona que vive con VIH desde los 18 años y con SIDA a partir del 2012. Algunos de los temas son arte drag, activismo juvenil, familias, tránsitos de género, la relación de lo LGBTI con el arte, con el deporte, entre otros. Yo soy de Chiguro, Antioquia, pero por circunstancias de la vida, por la violencia que hubo en el 2000, me trasladé de él. En ese momento estábamos viviendo en el corregimiento de Bajirá, un corregimiento de Mutat, Antioquia. Al pasar estos sucesos, mi madre, en ese entonces yo tenía ocho años, nos trasladamos al municipio de Daveiva y desde eso entonces Daveiva me adoptó como una hija. Lo que hacemos es ir, digamos, a conocer a esa persona, no solo en eso que la hace diferente, sino en su integridad, su historia de vida, sus apuestas, sus luchas, sus sueños, sus fracasos, conocer sus entornos. Y digamos que el objetivo de todo esto es hacer que eso que parece tan diferente, tan distante, se nos vuelva cercano, se nos vuelva parecido, se nos vuelva familiar. Y la gran apuesta del canal es aportar a la erradicación de la discriminación. El nombre de Leones y Mariposas fue inspirado en un libro de la Corporación El Solar como homenaje a León Zuleta, fundador del Movimiento de Liberación Homosexual en Colombia en los años 70 y también como recordatorio de la diversidad de la vida misma. Somos leones, somos mariposas y somos de muchas otras formas posibles. Demasiado orgullosa porque yo puedo ser, por ejemplo, un ejemplo para las demás que vienen en camino, de que usted no importa si usted es trans, si usted estudia, es seria o usted nadie se va a meter con usted. Bueno, tenemos un imaginario de que la ciudad es mucho más avanzada que la región o que los municipios en todos los sentidos. Y en cuanto a diversidad sexual y de género, digamos que no es diferente. Solemos pensar que Medellín está más avanzado, que hay más respeto, que hay más convivencia. Ir hasta las regiones, ir hasta los municipios nos permite, digamos, constatar esas realidades, ver qué ha pasado con los procesos de reconocimiento de la diversidad sexual y de género, las diferentes estrategias que han generado las comunidades y las personas para generar espacios de respeto y convivencia. Y ha sido la oportunidad de encontrarnos con que, a pesar de que muchos municipios no tienen discursos muy elaborados, sí tienen muchos espacios de convivencia, muchas estrategias que han generado, sobre todo, que las personas diversas puedan tener también una vida digna en los municipios. La serie tiene una gran apuesta artística audiovisual. Cada historia parte de una apuesta en escena artística, teatral, fotográfica, en la que el personaje se conecta con una parte de su historia y abre su corazón para que la audiencia se conecte con lo que es como persona y como ser humano. Tenemos un videoblog, que es nuestra estrategia digital, en la cual se hace un ejercicio más pedagógico y reflexivo sobre algunos asuntos que se tocan en la serie. Explicaciones de términos muy técnicos, reflexiones, digamos, más de contexto histórico, que, digamos, le ayudan al televidente a comprender en una dimensión más amplia lo que está ocurriendo en la vida y en las apuestas de esas personas que vemos en la serie. Yo pensaba como, bueno, es digamos que el momento, voy a disfrutar un día a la vez, que fue como empezamos como nuestro vínculo un día a la vez. Y así se fue como yendo todo. Yo obviamente tenía como mi susto, yo, bueno, es el primer hombre, y hombre cisgénero, con el que me estoy como relacionando. Es la primera persona cero positiva que conozco. Y cuando empezamos pues como el vínculo, yo dije, bueno, o sea, a mí por la mente no me pasó que fuera, pues más, sí lo sabía porque, obvio, lo hice en todas partes. Pero no fue lo primero que yo pensé. Entonces, yo le pregunté a él y yo qué no puedo hacer o qué sí puedo hacer. Pero más como es el cuidado tuyo, porque pues la verdad yo pensé en el mío, pero también sabiendo desde la importancia de ser nombrado y todo lo que yo luché, pues como para ser nombrado como un hombre trans y las cosas que me he ganado. Tele Antioquia es el canal de Antioquia, de los antioqueños y de las antioqueñas. Y esa consigna no puede dejar por fuera a nadie. Las personas con una orientación sexual, una identidad de género no normativa, también hacen parte de Antioquia, también están en los territorios, también están construyendo departamentos de sus diferentes apuestas y luchas. Que el canal tenga este programa es primero un mensaje para esas personas, les está diciendo, ustedes hacen parte de nuestro canal, ustedes hacen parte de nuestro departamento. Y por otro lado, les está diciendo a todos los antioqueños y antioqueñas que este es un departamento diverso, en el que todas y todas cabemos y en el que tenemos que construir escenarios de convivencia. En la ciudad de Medellín exclusivamente, las mujeres negras, en la gran mayoría de los imaginarios colectivos que se han tejido, siempre se cree que vienen a presentar o a prestar servicios domésticos en restaurantes, cuidando niños. Tonos de piel es una serie documental que se emite por Tele Antioquia. Esta serie resalta el valioso aporte de las poblaciones afrodescendientes en el territorio. Hablamos con su directora, Jenny Cuesta, quien nos contó la importancia de este proyecto, donde se busca resaltar los aportes culturales, artísticos, sociales y políticos de las comunidades negras afrodescendientes en Antioquia. Trabajan el cabello afro en todas sus dimensiones y en esa gama también hay mujeres que elaboran los productos. Mi nombre es Jenny Cuesta, soy la directora de la serie Tonos de piel de Tele Antioquia, en esta versión con su segunda temporada. Tonos de piel en este momento lo que busca es resaltar los aportes culturales, artísticos, sociales, políticos de las comunidades negras afrodescendientes en Antioquia, que han venido por causa de la migración o muchos de ellos han nacido. Y lo que buscamos o lo que estoy buscando también de fondo es crear una crítica y un aporte de análisis, donde podamos empezar a evidenciar también qué nos ha faltado como comunidad para que día tras día resaltemos esos valores culturales de las comunidades negras y nuevamente, como les decía, esos aportes que están haciendo en Antioquia. En el programa vamos a encontrarnos con temas de liderazgo político de las mujeres afrodescendientes, vamos a encontrarnos cuáles son los aportes artísticos y culturales en los diferentes departamentos y municipios, podemos encontrarnos con el trasfondo también que hay dentro de la gastronomía afrodescendiente en Antioquia y todo esto muy ligado, no solamente a entrar como a mostrarlo de una manera de pronto muy folclórica, sino que realmente conozcamos de fondo esos subtemas que llevan a las comunidades negras a participar de estos espacios. En ese momento Teleantioquia ha hecho una apuesta muy importante en lograr que este tipo de contenidos tan álgidos, tan profundos, sean contados desde una perspectiva de una directora o un director afrodescendiente y creo que a partir de ahí eso se vuelve un elemento totalmente poderoso que pueden empezar a incluir los canales públicos para empezar a transformar todos esos imaginarios que de pronto otro tipo de directores enfocados en estos temas étnicos no podrían abordar. Creo que la importancia que Tonos de Piel en este momento esté en el canal, exista y que sea contado por una persona afrodescendiente hace una diferencia enorme en torno a que las temáticas sean contadas con total conciencia y total representatividad. Quiero invitarlos a que estén muy conectados en Teleantioquia con esta temporada que va a venir de Tonos de Piel. De seguro va a ser una temporada totalmente sorpresiva, llena de riqueza, llena de información, de aprendizaje y sobre todo va a ser un momento y un espacio donde pueden reunirse los niños, papás, amigos para empezar a aprender de los aportes de las comunidades negras aquí en Antioquia. La EduMóvil visitó la comunidad indígena Karmatarrúa en el municipio de Jardín. Allí capacitó a 26 jóvenes en la creación y desarrollo de los contenidos audiovisuales. Los 26 jóvenes luego vinieron a las instalaciones de Teleantioquia para conocer y vivir la experiencia de cómo se hace la televisión pública en las instalaciones de nuestro canal. Mi nombre es Robinson Tascón, soy comunero del resguardo indígena de Karmatarrúa, Cristianía Jardín. De acuerdo a los procesos organizativos que tenemos nuestros pueblos originarios en gestión y todo esto, hemos logrado tener contacto con el canal y especialmente con los organizadores a través de la gobernación y todo esto. El EduMóvil de Teleantioquia ha llegado a la comunidad por primera vez a hacer y orientar a los jóvenes, el cual pues es un privilegio ingresar a esas tecnologías, a los medios de comunicación a través de los canales y adquirir las experiencias. Y a mí como también me encanta mucho lo que es la radio, trabajo mucho en la comunidad en el tema del sistema de radio y me refuerzo y me retroalimento más con estos nuevos sistemas tecnológicos y el tema audiovisuales. Yo soy Carolina Tascón Niaza, del resguardo indígena Karmatarrúa, Cristianía, ubicado en el suroeste antioqueño. Es un orgullo traer a los jóvenes y que los productores y que todo el equipo de Teleantioquia nos hayan mostrado prácticamente lo que hacen día a día con sus entrevistas, con sus programas y todo. Entonces es súper chévere poder tener como una experiencia más en el vivir de un ser indígena porque nosotros los indígenas tenemos pues grandes capacidades y pienso que una de ellas ha sido en destacarse como algo audiovisual y realizar pues producciones ya sea en el resguardo o en otras instancias. Yo me llamo Silvionel Sértiga Tascón, vengo del resguardo indígena de Cristianía, Karmatarrúa. Llevo seis años, seis años haciendo videos, o sea documentales propios de mi comunidad y esa experiencia lo he transmitido en festivales de cine a nivel nacional y todo lo que he aprendido lo he aprendido empíricamente. Con las canas y el talento que yo tengo han salido productos dentro de la comunidad y la comunidad siempre me ha apoyado económicamente pero con aplausos, con felicitaciones. Pero les doy las gracias a Teleantioquia por el primer taller o por el primer encuentro que se hicieron dentro de la comunidad. Fue otra escala porque yo voy escala por escala, luchando, sacrificando, pero esta escala me ha dado de conocer muchos, me ha dado de conocer personas como ustedes, personas como detrás de cámara, personas, o sea toda la producción de Teleantioquia me ha dado de conocer mucho en la primera escala. Y en la segunda escala que estamos acá ya hemos conocido muchísimo lo que yo soñaba, lo que yo quería escalando. Esta escala me ha dado de conocer más y me ha dado de tener muchísima fuerza para ir a desarrollar a mi comunidad. Me encanta mucho el proceso y el proyecto que vienen encaminando a nivel regional y ojalá que fuera una innovación mucho más amplia también a nivel de Colombia con Teleantioquia que llegue a los pueblos indígenas porque ellos tienen muchas cosas que deben de ser visibles y esos medios son una de las alternativas que dan esa oportunidad de que conozcamos nuestras tradiciones, nuestras culturas porque los pueblos originarios tienen de qué mucho enseñar y hablar de ellos. Nosotros como jóvenes nos unamos un poco más a aprender, que no nos quedemos únicamente en algo que de pronto sea algo pasajero. Tenemos muchas cosas por mostrar siendo comunidades indígenas y los invito a que por favor tratemos de estar más unidos. Nuestro principal objetivo es la formación de audiencias críticas frente a nuestros contenidos. Por esta razón sus comentarios y sugerencias son muy valiosos para mejorar nuestra programación cada día. Esperamos que sigan escribiendo al correo defensor arroba teleantioquia.com.com Saberte ver es el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. Los encontramos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!